Gloria a Dios Mateo 8 de 5 al 13 Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico Gravemente atormentado Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob En el reino de los cielos Mas los cielos del reino serán echados a las tinieblas De afuera Allí será el lloro y el currirle diente Entonces Jesús dijo al centurión Ve Ve y como creíste Ojo Dice ve y como creíste Te sea hecho Y su criado fue sanado En aquella misma hora Padre esta es tu palabra Bendísela y santifícala en nuestros corazones Habla nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y amén fuerte el aplauso al Señor Un centurión Era un oficial de las legiones romanas Tenía bajo su mando sobre 100 soldados Este centurión Tenía un afecto muy especial Hacia su criado Claro porque Si era su servidor Le acompañó en la historia de su vida En muchos momentos Por lo tanto Desarrolló hacia su criado Ese cariño Ese afecto Por ser Su servidor Tuvo cierta lástima Y quiso ayudarlo El centurión El centurión se preocupó Por su criado Y vino A ver a Jesús Este era un centurión romano Los romanos Adoraban dioses Paganos Romanos Pero este centurión Reconocía a Jesús Este centurión Sabía que Jesús No era un profeta más Que Jesús Tenía el poder Para sanar A los enfermos Y si tenía el poder Para sanar a los enfermos Jesús Para él Era el Dios mismo Porque el único Que tiene el poder Para sanar A los enfermos El único Que tiene el poder Para libertar Al cautivo Es Jesucristo Si o no Pero Había un problema Jesús era judío Los judíos No podían juntarse Con los gentiles De hecho un judío No podía visitar La casa de un gentil Porque Era inmundo Cuando lo hacía Por lo tanto Jesús lo prueba Jesús le dice Yo voy a ir Pero el centurión Sabía Que Jesús No podía ir A su casa Que no le era Permitido Por la religión Judía El judaísmo No aceptaba A los gentiles Y Jesús Le prueba A ver si Él le permite Ir a su casa Sabiendo Que él era judío Porque Jesús Vino a romper Todos los paradigmas Vino a romper Todos esos esquemas Culturales Religiosos Jesús vino a romper Con todo Eso es Toda religión Jesús vino a romper Con todo el fariseísmo Con todo Los fariseos Y su Y todos sus leyes Y con toda la ley Él vino a cumplir la ley Vino a abrogar la ley Y es mediador De un nuevo Y mejor pacto Jesucristo vino A salvar Lo que se había perdido Jesús vino Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Él vino a romper Con toda religiosidad Pero este hombre Sabía Que no podía ir Entonces Jesús Pone a prueba La fe del centurión Y dice A ver como vas a responder A esto Si yo no puedo ir allá Si tú no me puedes Recibir en tu casa ¿Cuál va a ser La respuesta De tu fe? Porque Jesús Pondrá a prueba Nuestra fe En algún momento De nuestra vida Como cristiano No importa Que estés en un altar Que seas músico No importa Que tú alabes Que tú adores No importa El estatus Eclesial Que tú tengas Que seas un obispo Que seas un pastor Que seas un profeta Que Dios te use De manera extraordinaria En milagros Y con su poder Sobrenatural La fe La fe De todos los hijos De Dios La fe De todos los cristianos No importa El estatus En el que esté En algún momento Será probada Tu fe Será probada Tu fe Será abatida Jesús Probará tu fe Jesús Vendrá a saber Cuál es el Quilate de tu fe Y tener fe No lo determina Alabar Ni adorar Tener fe No lo determina Ser un obispo O ser un pastor O ser un músico O ser un adorador Tener fe No lo determina Servir a Dios Siquiera No tener fe Es otra cosa Eso no determina Tu fe Lo que hacemos Para Dios No determina Nuestra fe La fe Es la que hace Que hagamos Para Dios Cosas La fe Es la que determina Lo que tú haces Por eso Dios No te bendice Por tus necesidades Dios conoce Tu necesidad Él sabe Lo que tú necesitas En tu vida En tu llamado En tu ministerio En todo lo que haces Para Él Él sabe Lo que tú necesitas Simplemente Él quiere ver Fe en ti Dios no te bendice Por necesidad Él te bendice Por fe Porque sin fe Es imposible Acercarse a Dios Agradarle a Él Alguien Menciende iglesia Por fe Él probará tu fe Él vendrá A conocer El quilate De tu fe Si le decimos Que le amamos Él vendrá A decirte Demuéstrame Cuanto me amas Señor quiero servirte Demuéstrame Cuanto quieres servirme Señor yo quiero Caminar contigo Demuéstrame Cuanto quieres Caminar conmigo Señor mi vida Es tuya Demuéstrame Cuanto Eres capaz De entregarte Por mí Que eres capaz De entregar Que eres capaz De dejar Por mí Dime Hasta dónde Quieres llegar Conmigo Dios vendrá A probar Eso En tu vida Porque Dios Tiene un proyecto Con nosotros Él tiene un propósito Él tiene planes Con nuestra vida Pero Él quiere saber Si estos planes Tú los quieres En tu vida Él quiere saber Si tú quieres Este propósito Que Él tiene Para ti Él quiere saber Si de verdad Tú quieres Lo que Él quiere Darte Él quiere saber Si de verdad Tú lo quieres Tú lo anhelas Cuando lo queremos De verdad Cuando lo anhelamos De verdad Cuando estamos dispuestos A renunciar a todo Por Cristo Cuando estamos dispuestos A amarle Por encima de todo En esta vida Entonces Dios viene Con todo A bendecirte De manera fructífera ¿Alguien lo cree Iglesia? ¿Qué estás dispuesto A dejar? Las personas Quieren bendiciones Pero no quieren Dejar nada Quieren bendiciones De Dios Pero no quieren Compromiso Con Dios Y no hay bendiciones Si no hay compromiso Porque Dios No gasta en ti Dios invierte en ti Dios cuando viene Viene a invertir Dios no viene A gastar tiempo En tu vida Él no viene Para que tú Pierdas el tiempo Tampoco Él viene Él se lo toma En serio Él viene Viene a tu vida Y se lo toma En serio Él viene A bendecirte Y cuando tú Lo deseas Y tú lo quieres De verdad Él te bendice Pero que estás Dispuesto a dejar Ahí es donde está El meollo De la cuestión El punto Focal De nuestra fe Que estamos dispuestos A dejar Porque todo el mundo Quiere residir Todo el mundo Quiere el favor El bienestar De Dios La bendición De Dios Quieren la prosperidad De Dios Pero no quieren Dejar nada No quieren compromiso No quieren comprometerse Con Dios Bueno yo visito La iglesia Obispo Pero Lo mío es Desde afuera Desde afuera Tú no vas a llegar A ninguna parte Porque Jesús dijo Que el que no es conmigo Contra mí Y el que no recoge Conmigo Desparrama Jesús te dice Si yo soy tuyo Soy tuyo Verdaderamente Dios no hace tratos Con nadie A media Dios no es neutral Dios viene Y te dice Si tú te entregas A mí Y abres tu corazón De verdad Yo entraré En tu vida Cenaré contigo Y tú cenarás Conmigo Y verás Mi gloria Manifestarse De manera Poderosa Yo siento a Dios Pero ahí es donde está el punto Del cristianismo Que todo es lindo El cristianismo es lindo Es maravilloso El que inventó esto Jesús Que lo inventó Como dicen en mi país Está escapado Alguien dijo Si Jesús No hubiese existido Nos hubiese costado trabajo Inventar uno Jesús es único Y a las personas Le encanta Jesús Simpatizan con Jesús Respetan a Jesús Hablan bien de Jesús Lo usan Hablan de Él Pero cuando tú le dices A las personas Tienes que comprometerte Tienes que recibirle En tu vida Si no tú no vas a Vas a ser salvo Porque Él dijo El que cree en mí Será salvo Pero el que no cree en mí Será condenado Y mira si tú no le recibes Esto es más serio Más importante De lo que tú puedes pensar Porque si te vas De esta tierra Sin Cristo Tú irás al infierno Tú no vas a ser salvo Esto es más importante De simpatizar con Jesús Esto es más importante De que creer que Jesús Es un profeta prominente De que creer que Jesús Es un personaje histórico Que marcó la historia Esto es más importante Esto es más relevante Porque sin Cristo No hay salvación Porque el único camino Que nos puede llevar a Dios Se llama Cristo Jesús ¿Alguien le da un aplauso al Señor? La fe se complica Cuando hay que comprometerse Cuando Jesús te dice Tienes que dejar cosas Para ganar cosas Cuando Jesús te dice Tienes que dejar hábitos Costumbres Viejos hábitos Viejas mañas Que ya no te sirven aquí Ya no puedes estar inventando Ni andando No puedes andar en la mentira Ahora tienes que hablar la verdad Y ahora tienes que actuar bien Y correctamente Y ahora esto es diferente A lo que tú hacías Ahora esto Tienes que amar a tus enemigos Tienes que amar a los que te aborrecen Tienes que perdonar Hasta la suegra La tienes que perdonar Perdona a tu suegra Porque si tú no perdonas a tu suegra Tú no vas a entrar al cielo Dios bendiga a la suegra Agradezco Dios que la mía Hace muchos años vive lejos Allá en Cuba No, las suegras son buenas Nos ayudan mucho Dios las bendiga mucho Y los suegros igual Yo soy suegro Somos tremendos Nosotros somos tremendos Tenemos que cargar con el yerno Cargar con los nietos Con Dios mío Y si lo que tienes son hijas hembra Le entregas todo al yerno Le tienes que pagar la boda Entregale la hija Tienes que después criarle los nietos Y él tú lo vas a hacer Mira Riendose Dios querido Que Dios los bendiga Si Es decir que Las personas creen Que cuando se convierten al cristianismo Se le van a acabar los problemas Mira tus problemas Se te van a acabar en el cielo ¿Cuántos van para el cielo aquí? Los problemas se van a acabar Cuando estemos allá arriba En el tercer cielo Con Jesucristo Porque allá no va a haber llanto No va a haber dolor No va a haber enfermedades No va a haber tristeza No va a haber envejecimiento Nadie se va a degastar Allá todos Vamos a ser jóvenes Allá todos Vamos a estar con el Señor Allí no va a haber pecado Allí no va a haber maldad Allí no va a haber iniquidad Cuando te convierte No quiere decir que se te acabaran los problemas ¿Quién dijo eso? No, no Lo lindo del cristianismo Es que en tus problemas En medio de tus problemas En tus problemas Dios está ahí contigo Vamos hay gente Déjame decirlo Que están acá me entienden Que en medio de tus problemas Dios estará ahí contigo Él estará ahí contigo Él será tu vara Él será tu callado Él infundirá aliento Él te levantará Él estará contigo Él abrirá puertas Que nadie puede cerrar Él, Él Él te dará salida al problema Porque si te metes en el problema También te da la salida Alguien puede aplaudir Iglesia El problema no se va a acabar Tu fe será probada La tentación vendrá El diablo vendrá con todo Porque ahora el diablo te odia Porque el diablo odia A los hijos de Dios Que Él no puede atar Que Él no puede tocar El diablo no te puede tocar El diablo no puede tocar Lo que es de Dios El diablo no puede tocar A los hijos de Dios Satanás no puede El infierno tiembla Cuando tú oras El diablo tiembla Y por eso tú le caes mal La gente del mundo no Porque la gente del mundo Son de Él Él los tiene en eso En la lujuria En el pecado En las adicciones En las drogas En el alcohol En todo eso Pero tú no Él no acepta Que tú hayas sido libre No acepta Que tú tengas salvación Porque Él no es salvo Él está condenado Al lago de fuego eterno Él y los demonios Y los ángeles caídos Están condenados Al lago de fuego eterno Pero tú Tú aleluta Aleluya Tú fuiste llamado Aleluya Tú fuiste llamado A la salvación A la vida eterna Él te envidia Tú le caes mal Y te envidia Porque tú eres salvo Porque tienes vida eterna Y Él está condenado Qué lindo Estamos ahí Y tu fe será aprobada Y hay momentos Que tu fe será sacudida Pero la grandeza Del cristianismo Es que en medio de Aflicción Porque a veces Te vas a afligir En medio de eso Ahí puedo sentir La paz de Dios La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento La paz de Dios Se manifiesta En la prueba Cuando todo te va bien Tú tienes paz Sobre todo Cuando tienes La cuenta bancaria Cargada Pero la paz Está hecha Para la aflicción La paz Dios la tiene Destinada A la prueba Cuando estás En el problema Cuando estás En la tribulación Ahí es que viene La paz de Dios Ahí es que Dios Trae su paz Ahí es que Dios Viene A decirte A observarte A mirarte Y decirte Vamos hijo Confía Vamos hijo Muéstrame tu fe Vamos hijo Dime Que tú sigues amándome Que tú sigues creyendo Que tú no has Blasqueado En tu fe Ni has desmayado Alguien lo cree Igles Que lindo Entonces tu fe Será probada La mía también A cierto tiempo Fíjate Cuando Dios Quiere aumentar Tu fe Y que tú crezcas Porque a veces Caemos en el estancamiento ¿Qué hace Dios? Remueve Las aguas Vienen los problemas ¿Por qué te estancaste? Te quedaste ahí En un lugar Al paso Viniendo a la iglesia El domingo Y todo Pero nada más ¿Qué hace Dios? Tú vas a ver Se detuvo Lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover Viene el problema Viene el problema Y el problema Comienza a moverte Y dice Tengo que orar Tengo que orar Porque este problema Este problema Esto está Esto es difícil Tengo que ayunar Tengo que ayunar ¿Qué hace Dios? Número uno Te trajo la oración Número dos Te trajo al ayuno Número tres Te empiezas a congregar más Te trae los viernes A la vigilia Vienes aquí A la vigilia Y dice obispo aquí estoy Pero tú no vienes a la vigilia Sí pero ahora vengo a la vigilia Pero no es habitual Verte aquí Sí pero ahora Acostúmbrese Porque aquí voy a estar Todos los viernes En la vigilia Y eso que te trajo A la vigilia Obispo estoy pasando Por un momento difícil Y yo que bueno Gloria a Dios Pero cómo usted va a alabar a Dios Si estoy pasando Por un momento difícil Dígale porque Dios Te trajo a la vigilia Porque si no estuvieras pasando Por un momento difícil Tú no estuvieras aquí En la vigilia Pero estás aquí En la vigilia Porque estás pasando Por un momento difícil Bendito problema Vamos donde está la iglesia Hay problemas Que son benditos Los problemas Que Dios te permite Por los que tú pases Son benditos Los que tú te buscas Ten cuidado Eso es otra cosa Porque eso Y nos buscamos problemas Nosotros también Pero los problemas De Dios Para tu vida Son buenos Estamos acá Entonces tu fe Será probada Tu fe Será sacudida Ahora quiero que Entiendas algo En qué ámbito Se mueve la fe ¿En qué ámbito Se mueve la fe? Mira La fe Es natural Al principio ¿Por qué? Porque Usted La fe es racional Aunque la fe Es un misterio La fe La fe Y la razón No son compatibles La fe No es algo Que usted puede explicar Como un objeto material Una silla Compuesta por cuatro elementos Un espaldar Donde usted se sienta Eso es silla La fe No es material La fe Es espiritual Es una sustancia espiritual ¿Estamos acá? Entonces la fe Comienza natural Con tus cinco sentidos Con tu intelecto Tus emociones ¿Cuándo obispo Comienza natural? Cuando yo me acerco A Dios Cuando yo sé Que Jesús Es el que puede sanarme Solucionar mi problema ¿Cuándo Se convierte En sobrenatural? ¿Cuándo? La fe Se convierte En sobrenatural Cuando yo Aplico Las promesas De Dios De esta palabra Que está aquí Que es viva Y eficaz Cuando yo aplico Esto A cierta Situación O problema Entonces La palabra Actúa De manera Sobrenatural En la fe Tuya Ahora yo no puedo Decir que la fe Es racional Es humana Porque no es así Porque la fe Aunque obra En tus cinco sentidos Tú lo experimentas Das ese paso La fe No huele No escucha No habla La fe Simplemente Cree En el reino De Dios Solamente Se usa Se usa El sentido De la fe Y la fe Es una sustancia Espiritual No tiene que ver Con tus cinco sentidos Porque En nuestro raciocinio Todo lo queremos entender Todo lo queremos explicar La fe No es algo Que usted puede explicar Porque la fe Es caprichosa Loca Ciega Ciega No se entiende Si tú tienes Que entenderlo todo No es fe Para que sea fe Usted cree Aunque no entienda Nada Vamos Alguien me está entendiendo Usted no entiende Nada Pero usted cree Usted confía No porque lo digo Dios Lo dice alguien Basado en la filosofía O en conceptos Humanistas Lo dice en la palabra De Dios Lo dice en las promesas De Dios Y las promesas De Dios Se cumplen Las promesas De Dios Son eternas Vamos Alguien puede aplaudirle Las promesas De Dios Son eternas Entonces Yo no puedo Explicar Mi fe Aunque la puedo explicar Porque la puedo entender Yo puedo explicar La evidencia El efecto Lo que he experimentado ¿Por qué obispo? Porque la fe Porque a veces Hablamos de creer Cree, cree, cree La fe Pero la gente No entiende nada La gente La gente no entiende Si yo no puedo Aplicar mis cinco sentidos A la fe Porque no funciona Yo tengo que pensar Como la fe piensa Tengo que pensar Tengo que pensar Como Dios piensa Para yo obtener Un milagro Una sanidad Una petición En Dios Yo tengo que pensar Como Dios piensa Yo tengo que hablar El lenguaje De la fe Porque el único Lenguaje Que Dios entiende Es el de la fe El único lenguaje Que Dios entiende Es el de la fe El único lenguaje Que Dios entiende Es el de este libro Es el de la santa biblia La santa biblia El único lenguaje Que el diablo entiende Los demonios entienden Es el lenguaje De la palabra Es la santa biblia Es el lenguaje De la fe Entonces la fe No piensa No entiende La fe solo se aferra a Dios No entiendo nada Pero yo creo Todo lo que Dios dice Yo no entiendo nada Pero yo confío En lo que Dios ha dicho Yo no entiendo nada Pero yo sé Que las promesas De Dios Son eternas Y se cumplen Yo no entiendo nada Pero Dios que me llamó Él tiene un plan Él tiene un propósito Y Dios Dios lo hará Yo esperaré en Él Esperaré a Él Esperaré a Él Ay Dios mío Alguien me entiende La fe opera De manera sobrenatural Cuando yo creo Porque Dios es sobrenatural Se manifiesta de manera Sobrenatural Por eso tú y yo No entendemos a Dios A veces Porque estamos en lo natural Dios está fuera De toda De la naturaleza Porque el que Creó la naturaleza Es como usted Sentarse en su computadora Y usted le pone ahí La computadora Todo lo que tiene que Usted quiere expresar ahí Pero usted está fuera El creador está fuera Dios no es creado Dios es el creador Es el barack En el hebreo Es el barack Todas las cosas Fueron creadas por Él Todo lo que existe Fue creado por Él Dios es desde mucho antes Dios es la existencia misma Cuando no había nada Ya Dios estaba Ya Dios era Cuando nada estaba creado Ya Dios estaba ahí Porque Dios es De la eternidad Hasta la eternidad De manera que usted Lo puede entender Pero Dios va mucho más allá La naturaleza de Dios No es algo que usted Puede definir No nos compete a nosotros Entender esto Porque Dios no trasciende Porque Dios Es lo que tú no eres Dios Es tu creador Y nunca la criatura Es mayor que el creador Nunca el fabricante Nunca el producto Es mayor que el fabricante Lo que quiero decir es esto Vamos si tú lo crees Dígame Estamos acá Y Dios concibió la fe Pero la fe Yo no la puedo ver Con conocimiento de hombre No me funciona No te va a salir ¿Qué cosa es la fe? Obispo ¿Qué es la fe? Algunas definiciones Yo me acuerdo que Cuando estábamos allá En el seminario Que nos tocó estudiar Al pastor Moisés Y a mí En la universidad teológica Mi profesor de teología Carlos Can Se acercó a mí una vez Me dijo Betancur Tú que crees en los milagros Y en eso de lo sobrenatural ¿Tú crees que verdaderamente Se abrió el mar rojo Y el pueblo pasó Por el centro Que bueno Profe La Biblia dice Usted es mi profesor de teología La Biblia dice Que sí Que Dios abrió el mar rojo Y el pueblo pasó Yo tengo una explicación científica Dígame Dice ahí lo que pasó Fue que la marea bajó Y así fue que el pueblo Pudo pasar Yo le digo Bueno profesor Entonces el milagro fue más grande Porque los egipcios Sogaron con la marea baja Vamos, vamos Alguien entendió Alguien entendió ¿Alguien entendió? Los egipcios Sogaron con la marea baja El milagro fue más Ay el milagro fue más grande ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia Que cree eso? Que Dios abrió el mar rojo Que el pueblo entró Que el pueblo fue salvo Que el salvo a su pueblo Él me dijo Buah Buah ¿Está bien Metancur? ¿Está bien? Y le dije Profe Y creo más La Biblia dice Que un pez grande Se tragó a Jonás Pero si dice Que Jonás se tragó el pez Yo lo creo también Eso sí Tú estás quemado Era pastor Tenía una iglesita De 20 personas Mucha teología Era ¿Verdad que era un profesor? Usted se sentaba A escucharlo Y no quería Que terminara Era letra Nada más Y la letra Sin espíritu Es muerta Es que Le cuesta Trabajar nuestra mente Aún a los teólogos A los prominentes Del exégesis Creer Y tener fe Es imposible eso Que un cocinero No sepa cocinar Y un cirujano No sepa operar ¿Eh? ¿Pero qué es creer? Buah Voy ya Terminando Es considerar Una cosa Como verdadera Segura Pensar Que existe Considerar Una cosa Como posible Probable Sin llegar A tener Una certeza Absoluta De ello Es esa confianza Absoluta De que así es Y eso No necesita Ser probado Para creerlo Porque descansa Y se fundamenta En la palabra Que Dios Ha dicho Note algo En la historia El último versículo Quiero hacer énfasis en él Dice Jesús le dijo ¿Qué le dijo Al centurión? Ve Y conforme creíste Será hecho Será hecho No dice que Soltó una palabra No dice que Clamó No dice que Oró Le dijo Conforme Tú creíste Será hecho Cuál es el punto Aquí Que podemos ser Tremendos Intercesores Ayunar Orar Hacer vigilia Eso es bueno Eso es importante Eso que hacer Pero si no hay fe Nada de eso Es efectivo Lo que sella Tu oración Lo que sella Tu intercesión Lo que sella Tu clamor Lo que sella Es que tú lo creas Es que tú creas Por lo que oraste Es que tú creas Tu petición Es que tú creas Es que tú creas Es que tú creas Es que tu viga Está hecho Cuando te levantas De ahí Tu viga Está hecho Está hecho Dios lo ha hecho Alguien lo cree Iglesia Las personas Que oro por ellos Para que se salen Y después El próximo culto Vuelven otra vez A orar Venga Ores por mí Otra vez Mi hermano Pero La oración De fe Es una sola Si tengo que orar Por ti Una y dos Y tres veces No lo crees No crees Que Dios Te ha sanado La oración De fe Es una sola vez Y hay gente Que se queda En eso Hermanos Sigan orando En los chat Sigan orando Y sigan orando Y sigan orando Y tienen la gente Seca Seca La gente dice Ya no me queda Oración por ti Ya Me secaste Ya no sé Que voy a decir Díctame algo ahí Para llorar Te secan Si, si Porque no lo creen Miren pueblo Escuchen Siempre que haya fe Hay milagro Vamos Alguien lo cree Alguien lo cree Siempre que haya fe Hay milagro Hay milagro Hay milagro Porque la fe Trae el milagro La fe Hace Posible Lo imposible Alguien cree Eso a ver Alguien cree Eso a ver Ah en aquel momento Jesús No soltó la palabra Porque estaba Él ahí Pero en este tiempo Está el Espíritu Santo Y en este tiempo Nosotros debemos Soltar La palabra De fe En este tiempo Si Debemos soltar La palabra Palabra en fe Declararlo Hacer decretos De fe Bueno Los decretos Deja a la gente Que diga lo que quiera Si decretos De fe Palabras de fe Decretos Pero basados En la Biblia No cosas inventadas Decretos Bíblicos De fe Si estoy pasando Por una necesidad Financiera Mi 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 decreto Debe ser O mi declaración De fe Vamos a decir Porque el decreto Ya se ha usado Se ha gastado La gente lo Bueno Mi declaración De fe Que es casi igual Pero es lo mismo Pero no es lo mismo Bueno Mi declaración De fe Debe ser Mi Dios pues Suplirá Todo Todo Conforme A sus riquezas Ay, ay, ay A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Señor A ver, a ver No mete al pueblo Que lo cree Donde está la iglesia Que cree eso Y si estoy pasando Por la enfermedad Y me dan Un diagnóstico Yo debo decir La realidad es esta Que tengo una enfermedad Que me diagnosticaron Un cáncer Esa es la realidad Porque no puedo obviar La realidad La fe tampoco Es superstición Ni autosugestión La fe no es sugestión No es superstición No es confesión positiva No, no, eso no es fe No La fe no obvia la realidad La fe cambia la realidad La fe cambia la realidad Pero no la obvia Si estoy pasando Si estoy pasando por Tengo el cáncer Esa es la realidad Que me diagnosticaron Un cáncer Pero Esa no es mi verdad Mi verdad Es que por su llaga La verdad es Ni siquiera la mía La verdad de Él Es que por su llaga Por su llaga Fuiste sanado Alguien lo cree Por su llaga Fui sanado Por las llagas De Cristo Fui sanado A lo largo de los años Yo he aprendido A sanarme por fe Hago ejercicio Dieta Me cuido Y eso Pero yo A mí me duele la cabeza Y lloro Se va Ayer me di cuenta Que se me fue una acidez De comer tanto De comer Todas las comidas Esas que hay que comer Oye Tenía un ardor Aquí Una cosa Dios mío Me subí un ácido Para arriba Y suéltalo Y él me puso La mano Padre Me ates El estómago La boca del estómago No sé si es la boca Te pido ahora Señor Que me quite Esto Hoy me acordé Ayer me acordé Dino No me voy a toda la acidez El Señor me dio Pero tú no tuviste fe El otro día Para creer Vamos ¿Dónde está la iglesia? La fe Es en todo tiempo De tu vida La fe Es en todo momento De tu vida Dios te manda A vivir por fe A vivir por fe No por vista Tú estás llamado A vivir por fe No a vivir por vista Porque la fe Hace vista Si la fe Hace vista No la vista Hace fe Claro Si tú lo veías Pero la fe Tú lo crees Entonces ves Fe No puedo ver Para creer Tengo que creer Para poder ver La fe No actúa En el plano De las posibilidades Todo es posible Si puedo Si puede ¿Entiendes lo que es la fe? Yo tampoco entiendo nada Me acuerdo que mi esposa Moraima Estaba con un dolor En el costado Allá en Estamos en Camagüey Yo quería dormir Y ella El dolor Y el dolor Y ven que yo La abrazaba Y ven y dale Pero tenía un sueño Hasta que me cansé La cogí con el dolor Le puse la mano Y dice Dolor Sale ahora Déjame dormir Sale Déjame dormir Óigame Pregúntale a mi esposa Desde ese día Jamás Ha vuelto Un dolor Ahí Porque yo quiero decirte Que si Jesús Te sana De un cáncer De eso Tú no te vas A morir De eso Te morirás De otra cosa Pero de lo que Jesús Te sanó Ahí Eso no vuelve A salir Vamos, vamos No es como la brujería En la brujería Tú vas por una cosa Pero después Te sale otra O te viene otra cosa O aquello otro Pero cuando Cristo Cuando Cristo sana Cuando Cristo sana Sana Ahí que me esté entendiendo Cuando Él sana Sana completo Dios no pone parcho Ni remiendo Dios no hace Chapucería Dios todo lo que hace Lo hace bien Alguien puede aplaudir Tenía que desahogarme Mejor llevo dos domingos Ahí que Mira hasta el tiempo Se me fue Qué lindo La fe El sentido de la fe La fe Yo empecé a abrir Unos huecos En el tabernáculo Sin tener Cemento Ni materiales Ni cabilla En Cuba No En Cuba No en Cuba Se que vivimos fe Le aseguro Que ahí usted La fe La tiene Un grano Mostaza No El árbol Más grande Más grande Que el árbol Del mostaza Si aquí La gente Vive deprimida Tiene tantas cosas Que se deprimen Por todo Yo en Cuba Yo eso Es depresión Vengo a escucharlo Aquí Realmente Yo no sé Que allá Uno no podía Deprimirse Porque tenía Que ver Que iba a comer Que iba Bueno y ahora Hoy Que como hoy Deja ver Cómo me las arreglo Cómo consigo El pan de cada día Y yo empecé A abrir unos huecos Por fe Y los líderes Me decían ¿Y qué le vamos Echar a los huecos? Y Dios Dios Tú verás Cré Al Señor Tranquilo Que los huecos Se van a llenar Pasaba un día Una semana El hueco ahí Los líderes Me miraban Los huecos ¿Ya lo creíste? Sí Y vino un alemán Oiga eso Donde Dios Como trajo al africano Aquí enseñarnos A ofrendar Vino un alemán Uno de Alemania Trajo Dios A estudiar ahí Al pedagógico A la universidad Allá afuera Y lo bautiza El Espíritu Santo En la iglesia De nosotros Y me llama Pastor Quiero hablar con usted Y yo le digo Sí Vamos a mi oficina Dice Mira aquí hay 15 mil dólares Para que ya Llen los huecos Y los cierren Vamos Donde está la iglesia Qué lindo Después de esos 15 mil dólares Aparecieron americanos Hicimos la iglesia más linda Aquello costó 160 mil dólares En Cuba En aquel tiempo Porque para Dios No hay nada imposible Los únicos que le ponemos Límite a Dios Somos nosotros Nuestra poca fe Y es triste Y es triste a veces Que cristianos Que decimos Proclamar fe No tenemos fe Decimos que Hablar de Dios Hablamos de Dios Hablamos de la palabra Hablamos de que Él sana Y somos los primeros Y somos los primeros En correr Y tomarnos un aspirin Y una aspirina Como la hermana Porque los medicamentos Para la mayoría Son para aliviarse La sanó La alivió El aspirin Dios no necesita un aspirin Ni una aspirina Ni nada Para sanarte Y hacer Un milagro en tu vida Dios lo único que necesita Es fe Fe Lo único que Dios Necesita de ti Se llama fe 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 Porque sin Póngase de pie Porque sin fe Es imposible Imposible agradar a Dios Creerle a Dios Con la certeza La convicción De que está hecho Está hecho A veces se demora A veces no es en tu tiempo Pero vendrá En el momento oportuno De Dios para tu vida Vendrá Y yo sigo clamando Sigo creyendo igual Sigo diciéndole La casa nueva Tú lo haces Tú lo vas a hacer Tengo promesa Dios me ha hablado Él lo hará Vamos Alguien lo cree Alguien lo cree Fe es lo único Que necesita el Señor Pero acuérdate Que Dios no obra Con cinco sentidos Dios obra Con el sentido De la fe La convicción De que somos libres De que Él me sana De que Él De que Él me suple De que Él me provee De que Él Abrirá puertas De que Él abre Las ventanas De los cielos Que mi Dios Suplirá Que tengo un Dios Que todo lo puede ¿Alguien cree que tiene un Dios Que todo lo puede? Aleluya Mentira del diablo Si tú crees que Dios Te va a abandonar Si Él te dio un llamado De un ministerio Tú crees que Dios Te va a dejar solo Tú crees que Dios Te va a desamparar Tú crees que Dios No va a estar ahí Para asistirte Si Dios te puso Nadie te quita Si Dios te puso Nadie te quita Si Dios te envía Aleluya Si Dios te envía Vas a ver la victoria Vas a ver Lo que Dios Va a hacer contigo Y a los que A los que tenemos Fe nos van a llamar Loco Loco Ese está loco Qué lindo El cielo Bastallero de loco Y el infierno De incrédulos Gente que cree Que sabe más que Dios Qué lindo Te van a decir Loco Este es un loco Habla cosas incoherentes Bueno eso es la fe La fe es incoherencia Mira Mira a ver Analiza para que tú veas Qué lindo Pero es lo que más sentido Tiene Porque es lo que trae El milagro Tal vez no te ha sanado Todavía Esto a la gente No le gusta que se lo diga Todo el mundo te dice Yo tengo fe Obispo Yo tengo fe ¿Por qué no te sana? ¿Por qué no te sana? Si tú tienes fe Tú te sana Porque la fe es esa convicción Confianza Y hay cristianos Que no le gusta que le digan Tú no tienes fe Para que Dios lo haga La gente dice No yo sí tengo fe ¿Y qué pasa? Bueno pero es una prueba Sí pero no puede estar en prueba Y prueba Y prueba Y todo el tiempo ¿Cuántas pruebas más hermano? No Esto no es de prueba en prueba Esto es de gloria en gloria Esto es de poder en poder La vida cristiana es de gloria en gloria De poder en poder Puedes pasar la prueba Pero después de la prueba Viene la gloria Después de la prueba Viene la gloria Qué lindo ¿Cuánto lo crees? Qué lindo Qué lindo Dice que había un evangelista Que iba rumbo a una cruzada En su carro Parqueó un momentico Para hacer una necesidad fisiológica De primer orden Y vinieron unos bandidos Los cogieron Los tomaron De pronto sintieron Como que un ruido Salieron corriendo Los bandidos Los soltaron Le llevaron Toda la gasolina Del carro Y dice que Señor ¿Cómo llegó la cruzada? Sin gasolina Había un manantial Ahí cerca Señor le dijo Ve y llena el tanque Busca un tanquecito Llénalo de agua Llénale el tanque de agua Esto no trabaja con agua Esto es un motor De combustión interna Que trabaja Con gasolina Y le dijo Llenale el tanque de agua Porque los ladrones Habían sacado Gasolina Para echarle gasolina A él Y quemarlo Pero dice que Cuando Cuando le tiraban La gasolina No encendía El fósforo La mecha No encendía Y el Señor Le dijo Ve ahora Y saca agua Y llena el tanque Señor Pero si esto No trabaja con agua Y si tú no crees Que el mismo Que convirtió La gasolina En agua No puede convertir El agua En gasolina Puede o no puede Hacerlo A ver El mismo Que convirtió La gasolina En agua No puede convertir El agua En gasolina Puede Dios Hacerlo En tu mente humana Razocinio Tú dices It's impossible Pero como Dios Está familiarizado Con lo sobrenatural Dios dice Eso no es mal Eso no es nada Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Gracias.